hola qué tal estamos en una presentación hoy de parlantes bluetooth tiempo atrás había comprado dos parlantitos bluetooth para jonah y elías solo que jonah y elías en medio de sus travesuras le sacaron hasta el igb todo el impuesto le han sacado a estos juguetitos y se valoraron estamos hablando del clip stream modelo kws 612m un parlantito interesante porque tenía tecnología ipx 4 que lo hacía resistente a los goteos del agua por ejemplo podías ponerle la ducha y ciertas gotitas podían caerle y era un buen material aquí por ejemplo tenía un jefe citó que lo tapaba que protegía los botones pero ya de tanto golpe de la vida mis amigos lo sacaron y lo destrozaron qué más tienes este parlantito jonah tiene entrada usb también 5 veis y claro cuando jon habla de esto de tf significa que acepta tarjetas micro sd esas tarjetitas que las hacen para que podamos poner la música para los niños porque qué pasa hay otros paratitos que no tienen eso y entonces tienes que mandarle del celular al parlante pero con esto ya tú puedes colocarle una tarjetita y le pones todas sus canciones sus cuentos sus historias y los entretiene bastante porque ya les les da de alguna manera también cierta autonomía a los niños para que ellos puedan elegir qué quieren escuchar qué historia qué canción y los entretiene bastante otra de las cosas también y de las razones por las que compré este extreme click extreme fue porque tenía luces por ejemplo vamos a comenzar a buscar la señal ya sea del equipo o también y eso ya está abajo y comienza a buscar la señal pero nosotros en este caso poníamos play play a sus botones y lo reproducía automáticamente a la el parlantito no reproducía el archivo musical poco lo hemos usado para contestar llamadas porque la verdad que ellos no usan ningún aparato celular pero si eran muy amigos de su tarjetita usb donde le constantemente les le sumábamos y les añadíamos sus archivos se aburrían por ejemplo y ya comenzaban a pedir que les grabemos otros archivos y se los descargamos y los podían reproducir fácilmente buen parlantito nos ha servido bastante pero ya cumplieron su ciclo otra razón y la más letal fue cuando ellos trataban de poner aquí su entrada micro usb y esta entrada con el tiempo se empezó a dañar a malograr y al final ya no tenemos con qué cargarlo pero hoy llegó la hora de cambiar estos equipos y nos acaba de llegar el nuevo pedido para jonah y elías se trata de este parlante podemos mostrarlo jonah se trata del parlante de thron smart en su modelo element de 6 mini este parlante ya es una versión mucho mejor que nuestro destatalado clip stream y vamos a abrirlo este es un cable y es un cable interesante porque ya no es el cable como el que traía este micro usb que confunde a veces a los niños a la hora de recargarlo este ya tiene un cable tipo c y que ya es más fácil su conexión también trae aquí su otro cable este es un cable de audio para la entrada auxiliar la clásica trae su tarjeta de garantía su manual y aquí está el producto estrella aquí está el tron smart element de 6 saca el suyo esto va a ser para elías en lo que lo puedo sentir hay una gran diferencia porque este parlantito del clip stream es lata prácticamente pero este se nota como una especie de como una tela se siente muy bien y aquí como un jeve muy suave su acabado es muy bueno tiene esta su soga que permite colgarlo en cualquier parte y el dueño de este parlante va a sentirse muy cómodo y muy satisfecho con este producto a ver entre sus virtudes como les decía no tiene la entrada micro sd y también una para la alimentación es el cable tipo c y su entrada auxiliar puedes mandarlo no necesariamente con bluetooth sino también con un cable auxiliar vamos a sacar ¿cuál es tuyo? yo no sé cuál de ustedes era esto este es mío ¿cuál es tuyo? ¿esto? este es de Pablo este es de Pablo sí, el de Pablo está más abierto ah, el de Pablo está más golpeado por la vida miren, Pablo lo dejó así y le ha dejado completamente maltrecho al pobre parlante y aquí está entonces su tarjetita la vamos a sacar y la vamos a colocar de esta manera si no entra por un lado entra por el otro lado lo metimos despacio para no lastimar la tarjeta y ahí lo tenemos ¿qué tal? ¿cómo lo sientes, Joana? ¿qué te parece? muy potente, muy grueso pesa más pesa más y se nota la diferencia de esto y esto o sea esto es un poco más ideal y con poca potencia en cambio esto tiene más potencia y es más pesado claro tiene un mejor cuerpo ahora miren este parlantito tiene 5 watts de potencia reproducida música regular de regular calidad esto se supone que debe ser mejor y entre sus cualidades es que tiene ya no el IPX4 como el otro es más resistente ya este soporta mayor cantidad de agua tiene la tecnología IPX6 waterproof o impermeable tiene un sonido de 360 grados es decir, miren el parlantito de este tenía el sonido de aquí hasta aquí nada más pero en cambio este el LMT6 tiene mayor amplitud de su sonido y luego tenemos por su batería que es una muy buena batería esto tenía 500 amperios mientras que con esto ya estamos hablando de 2500 amperios y tiene una duración de hasta 24 horas de reproducción musical Tronsmap ya se ha hecho su su mercado ya tiene su su público es una marca china que está compitiendo directamente con JBL y con otras marcas vamos a probar a ver el volumen aquí no sé si me dicen que no tiene batería aquí está su historia de Don Gato pasaremos aquí la noche y conviviremos con los pasajeros del día el nito nos dará de comer subleticiamente y a gozar dime cuánto que hay en esa maneta y con esto podemos pausarlo y seguir reproduciendo y también podemos bajarle o subirle el volumen y aquí está entonces nuestro reproductor el LMT6 Mini de Tronsmap bien gracias por habernos acompañado en esta oportunidad y si tú eres papá tú eres una mamá y que tal vez no sabes cómo entretener a tus hijos dales un buen parlantito tal vez uno comienza con uno básico ponle sus historias sus canciones y los va a entretener mientras van jugando y ellos ya van poniendo su música y de alguna manera también les vas dando responsabilidad y saben que tienen que cuidarlo aunque a veces le van a a dar golpes y caídas pero es parte de la de la naturaleza del niño y qué mejor si lo hacemos para darles algo que sea educativo cuentos que mejoren su personalidad los ayuden a ser mejores personas eso también es muy importante así que de eso se trata este parlante y ya estaremos comentando un poco más sobre su desempeño chao nos vemos que no se trata de la naturaleza se trata de la naturaleza Gracias.